tres, y ya estamos en vivo buenos días, buenos días, buenos días buenos días, buenos días, buenos días buenos días, buenos días muy buenos días etcétera como dice ay si me faltó etcétera buenos días chicos buenos días para todos muy buenos días buenos días mi Agus qué rico escucharlos tan felices tan animados espero que la lectura también los ponga hoy así, muy animados, muy contentos muy felices bueno, vamos a empezar este encuentro, maravilloso encuentro feliz inicio de semana para todos, y para aquellas personas que nos ven en las diferentes plataformas Facebook, Youtube Instagram son bienvenidos a este maravilloso club de emprendedores somos un club de emprendedores totalmente convencidos de que para emprender hay que aprender salir de aquellas creencias limitantes que nos dejó un mercado tradicional y llevar nuestros negocios a un nivel más alto así comenzamos nuestras mañanas entrenándonos capacitándonos aprendiendo creciendo mucho a nivel personal y ayudándole a las personas a que crezcan a nivel financiero y que mejoren sus vidas que lleven sus negocios a niveles exitosos así comienza nuestro encuentro cada mañana todos los días feliz de estar acá muchachos con todos ustedes chicos bienvenidos vamos con este maravilloso libro ya casi terminamos ya casi nos graduamos el amor de tu vida del manual avanzado de la manifestación de a tus nieves es una trilogía de ella venimos experimentando estos tres libros y para hoy tenemos este esta sexta condición para encontrarnos con para aquel encuentro ¿se acuerdan? el encuentro con el amor de nuestra vida que es lo que venimos descifrando entonces esta condición nos habla de perdonar a todo el mundo a todo el mundo vamos a estar muy atentos a a lo que nos genera poder perdonar a la liberación que esto trae para nosotros el perdón entonces vamos a situarnos acá donde tenemos que mejorar y lo vamos a hacer recuerden que para perdonar a alguien no le tenemos que estar diciendo o pidiendo disculpas o perdón con el que con el asunto el asunto es que nosotros mismos lo hagamos recordemos que todos estamos conectados y con el mero sentimiento el mero y el y el pensamiento del perdón con el sentir del perdón ya estamos haciendo nuestro trabajo y es ahí es donde tenemos que caer en cuenta después cuando ya hayamos hecho ese trabajo en nosotros mismos va a suceder de que nos tenemos que encontrar con aquellas personas que ya perdonamos y que no nos va a volver a doler ni ni va a hacer ningún efecto de dolor en nosotros porque ya hicimos el trabajo interno y de eso se trata de llevar ese trabajo interno al máximo y dice el perdón la llave de tu libertad y una vez que ya sabes cómo aprender a sobrevolar puedes utilizarlo para todo en la medida que seas capaz de sobrevolar por encima de los errores del otro podrás pasar por alto tus errores en el momento en que seas capaz de ver la inocencia del otro podrás ver la tuya propia el otro es tu reflejo tu mirada hacia el su mirada tu mirada hacia él establece la medida para que usas para ti tu mirada hacia él establece la medida que usas para ti en la medida que seas capaz de mirar a la persona que tienes enfrente con amor podrás mirarte a ti con amor si no eres capaz de mirar con amor a tu pareja es porque no eres capaz de mirarte con amor a ti mismo por eso se ha puesto esa persona enfrente a ti para que aprendas a mirarla con amor ahora hablamos de esto el poder de esto es inimaginable porque en tu mirada llena de amor reside el poder de liberarte de la culpabilidad que sientes por todos los errores que crees hacer que crees haber cometido te imaginas como te sentirías si pudieses ser capaz de liberarte de esa imagen de esa inmensa carga carga cuando te liberas de esa persona es como si volvieras a ser un niño estén atentos a esto voy a repetir esto por favor voy a repetir a ver dice te imaginas como te sentirías si pudieras ser capaz de liberarte de esa inmensa carga cuando te liberas de ese peso es como si volvieras a ser un niño empiezas a ver la vida de otra manera mucho más ligera la vida vuelve a parecerte mágica y maravillosa te atreves a todo porque nada tira de ti hacia abajo te sientes libre y con una curiosidad inmensa por vivir y experimentar tu libertad siempre está en tu disposición a perdonar a los demás porque solo cuando estés dispuesto a perdonar a todos podrás perdonarte y liberarte a ti mismo condición número siete para este gran encuentro mítete sentir y dice ya hemos visto que permitir sentir es el camino para dejar ir todos los recuerdos dolorosos entregarlos en cada respiración para que sean disueltos y fundidos en el amor no tienes que hacer nada más simplemente pon tu mano en el corazón y respira centra tu atención en tu corazón y permítete sentir lo que sientes libera el miedo el sufrimiento y la culpabilidad tal y como te he explicado permítete sentir lo que sientes sin juzgarlo y respira estoy convencida de que ya sabes cómo hacerlo si tienes duda relee el capítulo cuatro condición número ocho reescribe tu historia por favor atentos muy atentos abraza todo lo que has vivido mira con amor todas las etapas de tu vida y reinterpreta tus recuerdos permite que tu nueva forma de mirar tu pasado lo llene de amor ya sabes que al reinterpretar tu pasado estás reescribiendo tu futuro si aún no has escrito tu nueva forma de ver tu vida y tu nueva historia tal y como te propuse en el capítulo seis de este libro pregúntate ¿cuánto tiempo quieres seguir reviviendo tu antigua historia? Cuestiona si merece la pena dedicar unos minutos a llevar tu vida de amor a llenar tu vida de amor y que ese amor impregne el resto de tu vida futura ponlo por escrito de esa forma tu nueva historia se grabará con más intensidad en tu mente de aquello lo importante del ejercicio de escribir lo que deseamos y no importa volver a escribir o sea no importa que en el 2020 tú hayas escrito algo y bueno vas y revisas por ejemplo en el 2022 y cosas que yo porque escribí esto pero tienes la oportunidad de reescribir pues por algo no se hizo realidad y cosas así suceden lo importante de escribir y reescribir un pasado que ya no y también hay algo muy importante en el ejercicio de la escritura que es que permites que la manifestación se haga se haga por medio de la de la acción porque no todo está en manos del universo somos nosotros también parte de esa formación de ese universo de llevar las cosas a la acción dice condición número 9 haz lo que hasta ahora no has hecho si quieres que tu vida cambie empieza a tomar decisiones diferentes como piensan los que tienen aquello que tú deseas y que cosas hacen escucharon eso es la pregunta que se deben hacer cuando escogen una guía una persona guía un líder cuando escogen un maestro un instructor cómo piensan cómo piensan los que tienen aquello que tú deseas y cosas y qué cosas hacen que leen con qué personas se relacionan que dicen que hablan no sólo que que dicen como por decirlo que expresan no qué sale qué sale de sus pensamientos qué sucede alrededor de ellos chicos esto es para observar observar aquella guía lo importante es elegir una buena guía dice escuchan esto por eso se llama manual avanzado de la manifestación compórtate como si ya lo es una frase de la en garcía calvo rodéate escuchen rodéate de personas que ya están viviendo lo que tú quieres y observa cómo piensan cómo se comportan y qué cosas hacen cuando estamos solteros tenemos tendemos a relacionarnos con personas que están solteras y cuando estamos en pareja con personas que están vibraciones semejantes se atraen si no hacemos por si no hacemos por relaciones con personas que piensan de forma diferente a nosotros vamos a seguir viviendo las mismas experiencias que hasta ahora hemos vivido o sea si no busco si no busco las relaciones con personas que piensan de forma diferente a nosotros vamos a seguir viviendo las mismas situaciones que hasta ahora hemos vivido te crees que lo te crees que lo normal es que habitualmente te ha te ha pasado o sea que ya viene que lo que ha pasado es que lo habitual que ha pasado es normal cuando en realidad eso es solo una opción entre un millón de opciones pero nos encanta la zona de confort ahí es donde se va haciendo la zona de confort una bola gigante de nieve y dice en cierta ocasión una amiga me decía a los hombres les gusta hablar por teléfono y eso se debía a que a los hombres que ella había conocido no les gustaba hablar por teléfono a ella dice a los hombres no les gusta hablar por teléfono y eso se debía a que los hombres que ella había conocido no les gustaba hablar por teléfono enseguida me vinieron a la mente dos de mis mejores amigos hombres heterosexuales a los que les encanta hablar por teléfono y podemos estar horas charlando eso es solo un ejemplo tu experiencia puede hacerte creer que lo que has vivido es la única opción posible escuchen esto que eso es lo normal pero no es real que todo el mundo sea así real tú piensas que es normal pero ni siquiera se acerca la realidad de que las personas sean así más cuando crees que todos los hombres o mujeres son así guasa probablemente solo verás aparecer hombres o mujeres en tu vida que se comporten así guasa sencillamente porque tú no estás contemplando otras posibilidades por eso si no tienes pareja y deseas encontrarla empieza a comportarte como si ya la tuvieras habla con personas que están en el tipo de relación de pareja que tú quieres vivir y observa cómo piensan y qué cosas hacen por eso dice permanecer en el estado de que ya lo tienes bueno y si estás en pareja y crees que las cosas no pueden cambiar y que todas las parejas son iguales piensa que es otra ilusión de la mente esa es solo una posibilidad yo aprendí mucho de los amigos que viven felizmente en pareja me di cuenta de que solo quien vive una experiencia puede transmitirla si yo solo me relaciono con amigas o amigos que han salido rebotados y resentidos de una relación de pareja y están cargados de resentimiento hacia las personas del otro sexo pues difícilmente me van a transmitir ideas que me llevan a vivir una relación de pareja armónica y plena totalmente cierto dice hay otra cosa cuando pero hay cosas que son muy charras son los polos cuando quieres por ejemplo relacionarte con personas que viven armónicamente en pareja pero resulta que por X o Y de la vida no hay relaciones armónicas a tu alimento esas relaciones armónicas llega la persona que te cuenta vivo maluco no quiero ir más con la persona llega tu amiga que te ya no aguanto más ya y todo entonces se va uno va haciendo uno va haciendo una estadística de las cosas que llega de las cosas que va viendo no va haciendo una estadística y hay un promedio pero es que eso no digo yo si no me creen vayan a investigar hay un promedio donde las parejas llegan a ciertos años de estar juntos tantos años a partir del tercer año ya la les voy a contar esto someramente ya la curiosidad desapareció esa cosa que se vive al principio bueno que se llama curiosidad y como descubrir y todo aquello a la otra persona a partir de los tres años ya va menguando y de ahí en adelante ya es lo que se vaya formando ya los dos seres humanos las dos almas los dos cuerpos las dos mentes se van conociendo y se van formando a partir de ahí cuando ya se conocen bastante 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 es de mucha resiliencia de mucha resiliencia entonces nada las etapas de las parejas todo depende del grado de conciencia que entre las dos haya nada más pueden que su cerebro sean muy diferentes puede que sean muy iguales y la forma de pensar puede que sean diferentes puede que sean muy iguales pero todo radica en los niveles de conciencia que tenga cada uno aspecto número bueno condición para el encuentro número 10 dice ríndete al amor voy a tratar de leerlo porque está un poco borroso dice permítete que tú permítete que tú no entiendo a ver dice permítete que tu más alto bien llegue a ti permítete que tu salto bien llegue a ti todo llega a tu vida en el momento lugar y orden apropiado es que está muy borroso pero bueno permite que te más alto bien llegue a ti todo llega a tu vida en el momento lugar y orden apropiados todo llega a tu vida en el momento apropiado ni un minuto antes ni un minuto después por mucho que tú te propongas que salga el sol en Madrid a las 3 am no va a amanecer hasta que tenga que amanecer tu vida tiene un propósito siempre sucede todo en el orden apropiado en la medida que tú permites el aprendizaje y la experiencia y las experiencias que necesitas vivir que se quede eso muy claro comprendemos la vida mirando hacia atrás pero hay que vivirla mirando hacia adelante si aún no has encontrado el amor de tu vida es que antes has de vivir otro tipo de experiencias y aprender cosas importantes es para ti no puedes aprender a correr antes de aprender a andar el primer paso es encontrarte contigo y conocerte a ti mismo rendirse no significa abandonar tus sueños rendirse es dejar de luchar dejar de pretender llevar razón dejar de pretender controlarlo todo dejar de pretender que las cosas sucedan como cuando y con quien tú quieras ella acá dice tú fijas la meta y si la meta es buena para ti llegarás a ella y ella llegará a ti pero el como no lo eliges tú escuchen eso todavía hay tiempo y dice lo voy a tocar es un tema un poquito largo pero es bueno que lo empecemos y dice la redención es la última puerta es de los últimos temas así que muy atentos porque esto de la redención es muy liberador escuchen cerrarnos a las cosas cerrarnos a que las cosas sucedan tal y como nosotros habíamos planeado es un obstáculo para que eso llegue a nosotros pretender que todo suceda tal y como tú habías previsto es como pretender que tú sabes más que Dios escucharon eso tú eres un cachito de Dios pero desde tu nivel de conciencia no ves lo mismo que tú no ves nada en comparación con lo que él ve durante años fui muy cuadriculada cuando algo se me metía entre ceja y ceja a hacerme cambiar de opinión era tarea difícil me costaba mucho adaptarme a los cambios de planes con el tiempo descubrí que eso era orgullo reprimido y dulcificado pero orgullo al fin y al cabo justo antes de escribir este libro llegué al momento de honestidad más grande de toda mi vida Sergi Torres me ayudó mucho a lograrlo en julio del 2015 asistí a un taller con él y el primer día levanté la mano para preguntarle para preguntarle una duda delante de 50 personas me ayudó a reconocer que yo no tenía ni idea de si yo que yo no tenía ni idea de si lo que yo creía era cierto o no es decir me ayuda a desmantelar mi orgullo entendido como necesidad de llevar razón el orgullo es igual a eso el querer siempre tener la razón me mostró que en realidad no tenemos ni idea de nada de lo que significa lo que vemos escuchen escuchen por favor que algo de esto se les quede desde la semana pasada venimos hablando de una realidad de la realidad que nosotros mismos hacemos y que a veces no somos conscientes porque estamos metidos en el espacio tiempo entonces nada a soltar un poquito a fluir con esta realidad y a permitir que las cosas pasen desde un punto de vista de manifestación buena recuerden que lo que todos metemos en nuestra cabecita sea bueno sea malo es lo que vamos a traer entonces la pregunta acá es ¿qué es lo que estoy atrayendo a mi realidad? y entonces ella dice para mi orgullo fue brutal escuchar esa frase entonces me mostró que en realidad no tenemos ni idea de nada de lo que significa lo que vemos o creemos porque todo lo que percibimos no son más que interpretaciones basadas en nuestros juicios y creencias para mi orgullo fue brutal escuchar esa frase delante de 50 personas yo no tengo ni idea esa era la frase o sea como Sergi le dijo tú no tienes ni idea de lo que estás diciendo ni en la realidad que estás viviendo durante unos días fui incapaz de escribir nada en las redes sociales porque realmente llegué a aceptar que todo lo que yo pensaba podía no ser cierto total como cuando te desapareces todo un buen año bueno y lo mejor es que una vez que el orgullo agotó su energía desapareció sentí una gran liberación porque ya no tenía que detener ninguna idea ya ya no necesitaba que nadie me diera la razón y me sentía muy feliz cuando reconoces que no tienes ni idea dejas de que tu plan divino siga su curso cuando dejas de forzar ciertas cosas es cuando permites que sucedan eso no tiene nada que ver con creer en sueños y de hecho es bueno que creas en ellos pero no te empeñes en saber cómo sucederán nos creemos que tenemos que saberlo todo que controlarlo todo que todo depende de nuestro esfuerzo y hay una parte que no depende de nosotros esa es la parte en la que necesitamos delegar y confiar esa soltar el control para permitir que suceda lo mejor que nos puede suceder porque hay un plan divino nosotros ya venimos con ese plan pero mientras nos empeñamos en que las cosas sucedan como nosotros queremos si esa forma no es la mejor para todos lo que hacemos en muchos casos es bloquearlas bloquearlas y hasta y hasta que no abandonamos nuestras ideas acerca de cómo deberíamos cómo debería suceder nuestra vida lo que hacemos es no permitir que suceda si la razón se empeña en convencerte de algo es la mente quien te habla no el corazón el corazón no fuerza nada no trata de convencerte de nada simplemente es lo sientes como una certeza que no necesita ser demostrada ni defendida no hay necesidad eso me gusta el camino más rápido más rápido para decirte para rendirte perdón es reconocer que no tienes ni idea de qué o quién es mejor para ti en cada momento de tu vida porque a partir de ese punto es mucho más fácil escuchar al corazón y permitir que suceda el plan divino de tu alma que eso suena divino eso suena maravilloso Sergi nos enseñó una frase en una de sus salas que a mí me encanta para liberarme del control de la mente la frase ni lo sé ni me importa chicos yo me voy a quedar acá porque este este tema sigue este tema es eso la redención es la última puerta que es la última puerta abran sus cámaras abran sus micrófonos hoy nos quedamos acá en esta frase ni lo sé ni me importa suelto debo fluir soy responsable soy consciente de mi parte de la parte que me corresponde hacer de lo que puedo hacer de lo que puedo hacer con mis manos y el resto hay un plan divino que está encargándose de eso igual esto se trata de manifestar todo lo bueno que queremos en nuestras vidas siempre queremos una buena pareja siempre queremos un buen trabajo siempre queremos una buena casa un buen carro son muchas cosas unas buenas vacaciones es así que las deseamos y deseamos que nuestras vacaciones no sean cada año y que nuestras vacaciones no tengamos que ahorrar todo un año para irnos a a poder disfrutar de un viaje en familia hacer recuerdos como será eso de duro que tenemos que esperar todo un año para poder generar recuerdos buenos en nuestra familia chicos yo sé yo todo lo tomo con referente a mi negocio yo todo lo tomo con referente a nuestros emprendimientos porque mira es así de sencillo si esto se manifiesta bien en tu vida si está fuera de tu vida marcha bien dale que a las otras también le marcha bien a las otras las otras llegan a ti luminosas brillantes radiantes para ti dispuestas para ti el crecimiento personal crecimiento financiero el crecimiento en equipo en equipo y el de un desarrollar una economía global una economía global porque que pereza toda hora quedarnos como unos pececitos como carpas ahí nadando dentro de las mismas carpas no lo importante de eso es generar una economía global chicos entrenarnos o sea poder poder decir este es mi compromiso yo me comprometo yo adquiero con con mi negocio el sentido de pertenencia que necesita si no hago eso conmigo que soy yo primera empresa yo soy mi primera empresa es difícil que resulte con lo que hay afuera cuéntenme quién nos quiere contar quién abrió su micrófono María Victoria Bella María Victoria Bella ah bueno ya le cerraron el micrófono listo chicos alguien quiere compartir algo sobre la lectura del día de hoy oye vale mi gente mírame esto eh cuál es el quinto de todos los acuerdos alguien lo puede decir mantente séptico hacer lo mejor que se puede no ese es el cuarto oh mantente séptico es mantente séptico fíjate mantente séptico quiere decir esto tú no tienes ni la menor idea tú no tienes ni idea simplemente averígualo todo fíjate pregúntalo todo averígualo todo mantente séptico ok es increíble es increíble cómo nos lo ponen de frente todos los días fíjate mi gente y lo más difícil lo más difícil es poder silenciar el ego yo les voy a decir algo eh ustedes nunca han estado de frente a una persona que siempre tiene la razón cuál incómodo puede ser hablar con una persona que siempre 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 tiene la razón eh yo estoy trabajando con uno aquí de hecho está trabajando con uno ahí de hecho sí bueno mírenme lo más lindo es que muchos de nosotros durante mucho tiempo de nuestras vidas hasta que nos damos cuenta de eso vivimos con uno de esos todos los días y cuando nos lavamos la cara y la boca cuando nos lavamos la cara y la boca nos encontramos con esa persona de frente a nosotros todos los días y el ser ok y lo peor mi gente lo peor es que hay veces le damos paso entonces a esa vocecita que como ustedes conocen yo le digo como le digo yo la loca de la casa verdad y le permitimos a la vocecita que también nos dé pucheca 20 claro que sí si estás en lo correcto fenomenal verdad increíblemente ah mírenme una vez les escuché decir a Carlos Eduardo castellano que la mejor definición de ego ok es comprar lo que no te hace falta con el dinero que no tienes para impresionar a personas que te caen mal yo creo que yo creo que hoy carito con Rurnier y nos enseñó otra definición de él ok lindo día familia por favor en los comentarios ahora no hablen todos a la misma vez no se maten por eso buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días ah yo quiero yo voy a aportar algo un poquito hoy pero no va a dejar pensando porque lo hizo conmigo anoche mira nuestro Dami siempre nos repite una una frase de de Yokoyo Kenji que dice en los japoneses que la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia y anoche yo escuchando a ese señor él decía que la falta de disciplina tarde o temprano va a matar todos los propósitos que Dios puso en tu vida y eso me voló la cabeza de tal forma que yo dije wow si tú lo miras desde el punto de vista de la falta de la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia pero si lo miras del otro lado o sea al revés la falta de disciplina tarde o temprano vencerá y matará todos los planes divinos que Dios tiene para ti dice que muchas veces nosotros perdemos oportunidades en la vida que son oportunidades grandiosas simplemente por no estar en disciplina o sea la disciplina es sinónimo de puntualidad de limpieza de organización y de todo eso y él explicaba todos esos conceptos muchas veces nosotros entendemos cuando nos hablan de limpieza entendemos el concepto de limpieza como o que tenemos que limpiar la casa que tenemos que limpiar el cuarto para nosotros los que vivimos aquí en Estados Unidos que muchos de nosotros vivimos un cuarto aunque tenemos que limpiar el cuarto y él decía no en Japón el término limpieza es que hay que sacar de tu vida lo que ya tú no usas para darle espacio porque Japón es un país muy pequeño y ellos no tienen espacio así como nosotros decía del cuarto de no sé qué que todos en la casa tenemos un cuarto así o tenemos la mitad de un bote de pintura con un palo dentro vamos a guardarlo ahí porque no se sabe si lo vamos a utilizar o no entonces es increíble como como nosotros muchas veces no auto indisciplinamos en la vida para lograr nuestro propio objetivo nos boicoteamos nosotros mismos nuestra propia nuestro propio nuestra propia felicidad cuando todo y para todo depende de nosotros y está en nosotros Dios le bendiga Dios le bendiga mi Jaime gracias por estar acá cada mañana eso así se hace entrenándonos chicos alguien más quiere compartir con nosotros me escucharon todo lo que hablé sí o no claro porque sí claro se escuchó se escuchó y ella te respondió también gracias por estar aquí cada mañana y eso ok ok gracias no porque como aquí tengo poca señal a veces no sé si no está bien o no yo hoy la señal estaba a tu favor y hoy la señal gracias madre hermosa estaba a tu favor y el mensaje fue específico y claro como la autodisciplina es la causante y la que te va a llevar a tu éxito eso se repite y se repite y se repite y como dice hubo una parte que dijiste simplemente que no te importe claro fue fuerte el libro fue fuerte el libro la enseñanza que nos está mandando y espero que lo hayamos cogido todo con muchísimo amor con muchísimo cariño porque ese es el propósito que nosotros tenemos el que cada día te conviertas un poquitico mejor un poquitico mejor hay cosas que a lo mejor no vas a estar de acuerdo vas a decir pero como me dice que no te importe así mismo es así mismo es el tratar de ser un poquitico mejor todos los días no cogerte de las cosas que no tienen significancia para romper ahí tu paso por la vida para salir a buscar las cosas que tú deseas simplemente que no te importe lo que opinen los demás simplemente que te importe obviamente no estamos diciendo no te importe que tú vayas a arrasar con la gente sino que no te importe el complejo que no te importe las cosas que tengas que hacer para poder llegar a tu sueño así que en la vida no todo es fácil nosotros decimos surge simple o nuestra oportunidad es simple pero no es fácil es claramente que no te importe los pasos que tienes que hacer con dignidad para poder alcanzar lo que tú quieres así que de regreso para ti mi linda Caro nuevamente gracias 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 a ti mi Dianita una mujer de un millón de dólares mujer hermosa ustedes han visto a esa mujer en redes sociales como se ve espectacular esta mañana la vi pero que es esto por Dios mi directora mujer de un millón de dólares por Dios hermosísima mi Dianita que rico que rico historias hermosas historias hermosas chicos eh ¿alguien más tiene algo para contar? ¿hmm? ah bueno el caso de todo eso es que hay que transformar nuestra mente hay que entrenar mucho nuestra mente hay que transformar nuestras vidas hay que llevarlas a un nivel más alto a un nivel de éxito donde nos sintamos mucho mejor con nosotros mismos dejar fluir un poquito un poquito no apretarle tanto no presionarle tanto a muchas cosas que cada cosa sucede en su momento ¿cierto Miagos? Miagos ¿tienes algo para contar? Sí como decía nuestra querida directora Diana González la lectura de hoy estuvo bien fuerte y yo me la voy a repetir de nuevo para tomar algunos tips que que me gustaron mucho y que quiero eh acentuarlo un poco porque y como tú muy bien dices Carolina nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad pero para eso tenemos que entrenarla mucho repetirle mucho lo mismo para que se puedan quedar los nuevos conceptos para nuestro crecimiento para nuestro desarrollo y para nuestro avance el entrenamiento el entrenamiento mental es igual al entrenamiento militar cuando los miembros de del ejército o de la policía se están entrenando tienen que ir a un entrenamiento y eso es constante constante en en todos los países le llaman un centro donde pasan cosas y donde le hacen entrenamiento que eso es llega muchas veces hasta la crueldad pero ese es el entrenamiento que nosotros que se que se necesita tener para poder desempeñar las funciones y lograr las metas que queremos igualmente pasa con la mente al estar la mente entrenada desde muy pequeños en en hábitos totalmente errados en conceptos cerrados en creencias que no dan resultado como ya sabemos pues tenemos que todavía más hacer un entrenamiento más fuerte porque primero hay que desaprender esos viejos y malos hábitos para poner nuevos hábitos que puedan dar los resultados que esperamos y que podamos lograr las metas que queremos entonces tenemos que entrenar diariamente como lo estamos haciendo aquí cada mañana en el club de lectura escuchando conceptos nuevos para que nuestra mente borre esas creencias limitantes y ahora podamos ser la mejor versión de cada uno de nosotros eso yo me voy a repetir hoy mismo la lectura de hoy a través de la grabación qué bueno me hago y gracias Charito por tu lectura por estar cada día ahí con tu entusiasmo con tu calidez con tu sonrisa con tu belleza alimentándonos con esta lectura de estos libros maravillosos no no si vieran el que sigue ayer lo estuve buscando me dejó yo cuál es el que sigue la vaca ah ok mira mira es tanto que sabes cuál como yo voy a tener un cántaro aquí para ordeñarla bien la vaca para que sepamos cuál es nuestra vaca listo y dice cómo liberarnos de los hábitos y creencias que nos atan a una vida de mediocre chicos esto va a ser el taponcito que lo va allá o sea es el que ya nos va es es que yo pienso yo estoy totalmente convencida de que ya hemos identificado muchas creencias que nos están limit y que es tiempo de avanzar entonces yo sí quisiera como quisiéramos hacer ese ejercicio con este libro de la vaca porque el libro es claro es claro con con lo por no decirlo torpe que somos es que somos muy torpes y pues lastimosamente estamos somos torpes pero no importa estamos aprendiendo para eso vinimos a este planeta a esta dimensión a este cuerpo en esta encarnación como lo queramos llamar pero es que vinimos a aprender pero esta vaca nos va a decir vea eso es lo que le pasa a usted suéltelo ya y ese es el ejercicio que vamos a hacer con ese libro suelte ya vea entonces la vaca va a ser muy explícita mucho buenos días buenos días hola mi carito buenos días muy buenos días todos carito ahora cuando estaba empezaste a leer el día de hoy hablabas sobre la liberación a mi a mi me me tocó vivir ese proceso cuando por ejemplo nos liberamos de alguna carga a través del perdón eso es tremendo porque tú como dice el autor es como nacer de nuevo sentir una vida mágica maravillosa como decimos acá en nuestro país andar sobre plumas y cuando uno se libera lo más importante es que el miedo también se va sobre ese aspecto entonces yo he trabajado esa parte me tocó ir a un sitio donde se había rodado el vehículo y yo nunca volví a pasar por allá porque yo decía no no vuelvo y me caigo vuelvo y me voy vuelvo y me manda una mula bueno pensaba yo tantas cosas y era un temor un temor por tiempo por tiempo por años hasta que de tanto trabajar conmigo el profesional sí sé eso fui con mi familia y fuimos exactamente a ese sitio y estuve pues prácticamente acampando allá y parecía increíble increíble como se me fue el miedo y yo me sentía antes de la gracias a Dios y yo decía Dios mío no puede ser aquí bueno y son cosas que uno en la vida lo toca lo tocan directamente pero como siempre hemos dicho con un objetivo con un objetivo con una misión muy clara que poco a poco el Señor nos va dando discernimiento para poder saber qué es por qué estamos en esta tierra eso me pasó o sea hago una experiencia muy linda que viví se las recomiendo a todos no solamente el perdón a quien hizo ese daño lógico también sino también a uno mismo cuando uno se perdona por haberse negado ese hecho por haberse negado tantas veces aceptar la verdad de que cuando uno le decía a la familia todos vamos que usted deja el temor y de verdad me sentí mágica hoy por hoy me toca pasar muchas veces porque es una vida entre dos ciudades que es una vida principal entre Pereira y Manizales donde tuve el accidente y tengo familia en Manizales entonces a raíz de eso también recuperé mi familia ya la puedo ir a visitar allá a los que no iban y de verdad que es un proceso maravilloso y ahora la parte que estaba hablando Damián sobre ese quinto acuerdo eso lógico nosotros tenemos que mantener escépticos a todo a todo porque yo pienso que cuando hay escépticismo hay curiosidad por saber la verdad y se aprende mucho más pues no nos podemos estar creyendo y todo lo que nos dicen tenemos que ir con nuestros propios medios a verificar a comprobar y y saber que es verdad que es la verdad y cuando uno descubre por términos propios que la verdad es cuando actúa con más decisión y con y con disciplina que es lo más importante la disciplina que es el hábito de lograr lo mejor en la vida la disciplina Dios me los bendiga y gracias carito y gracias a todos gracias a ti mi María Victoria por estar acá con nosotros por enseñarnos mucho de ti cada mañana esta mañana estaba pensando en ti porque tengo como en 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 las redes sociales tengo alguien no tiene tu nombre pero se parece yo igualmente voy a mirar a ver si eres tú pero eres eres como parecida a esa persona y y verdad que es un honor un orgullo tenerte acá con nosotros a ti a mi Lina estas dos mujeres son unas no me quedo sin palabras eh Dios mío una resiliencia resiliencia impresionante que de verdad uno cuando siente esas historias y las escucha uno y eso no si es un pendejo uno si no en fin gracias gracias a Dios por por mostrarnos a nosotros estos caminos tan bonitos tan maravillosos gracias por darnos tanta liberación tanta fe tanta esperanza por unirnos como familia por estar acá las personas que hemos estar finalizando un año un año maravilloso fue un año tremendo lleno de aprendizaje mucho mucho aprendizaje bastante no me canso de agradecerles y bueno vamos a invitar a todas aquellas personas que se unan ahora a nuestro blog a las 10 de la mañana somos un grupo de emprendedores que tiene un blog maravilloso referido al nuevo network marketing porque el network marketing es el negocio del siglo 21 y de nuestro futuro es uno de los mejores métodos de distribución que he podido conocer en mi vida y de verdad no es yo lo veo yo lo veo como si las personas estuvieran lentas en el asunto pero es porque las personas les gusta vivir en una zona de confort bajo unas creencias limitantes por eso los invitamos a todos a que salgan de la ignorancia a que se unan a este equipo a que sepan de qué se trata esta industria y por qué disfrutamos tanto de ella miagos quieres decirnos algo más no escucho el micrófono no se da no no solamente invitarlo para el próximo espacio ahora en network marketing y ahí nos vemos qué rico miagos ahí nos vemos ahora nos vemos chicos alguien más quiere compartir algo miren estuve investigando algunas cosas sobre la comunicación y creanme eso de hablar de nosotros mismos de contar nuestras historias creanme que estos somos todos igual las personas eso es lo que les encanta la vida real lo real que somos lo transparente que somos así que bueno a todos invitados a que cuente sus anécdotas sus historias y sus sus puntos de vista todos todos son muy importantes bueno nos vemos ahora dentro de un ratito feliz de tener una directora de un millón de dólares chicos literal y bueno nos vemos ahora cuídense mucho los quiero bastante 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 y los llevo en mi corazón los llevo en mi corazón abrazo de alma para todos y nos vemos ahora dentro de un rato les parece bye bye chicos oh mi vida una bella un abrazo chao chicos alguien tiene el en vivo mi dami será que mi dami me está escuchando acus carito gracias por tu tiempo y gracias a todos gracias dime carito y cójese de la cintura porque es el libro la vaca ay mamá ay tan rico no veo la hora después podemos leer el rinoceronte vamos con la naturaleza ¿tiene mucha leche la vaca esa? nada todo lo contrario a la leche la tenemos que sacar nosotros ella no da leche exprimirla bien exprimidita saberla ordeñar hay que ordeñar saberla ordeñar con una buena técnica con una buena estrategia pero es muy pero es muy bueno que la leche es muy fuerte como la leche es muy fuerte